Información en vivo desde Surco, donde está nuestro compañero Aarón Rodríguez. Hay un concurso de decoraciones navideñas, lo estamos viendo ya en imágenes y nos da todos los detalles. Aarón, buenas noches. Claudia, así es, el concurso tiene emocionados a los vecinos del condominio Parques de Surco II aquí, en la cuadra 19 de la Ganía de las Gaviotas en Surco. Estamos al interior del condominio, que consta de 25 edificios que han ingresado a un concurso, cuya primación es este martes, para decorar de la mejor manera sus edificios conforme estamos acercándonos a la Navidad. Este es uno de ellos, vamos a hacer un recorrido para mostrarles lo bonito de la Navidad, lo bonito de las luces y la emoción de los niños y las familias en este condominio, por ver quién gana este concurso, quién puede decorar mejor el edificio. No es un concurso exactamente de departamentos, sino de los edificios en general de este condominio, como por ejemplo aquí, puedes apreciar, hay una cascada muy grande, hay un papanuel acá en la parte de adelante, y todos los vecinos y familias se reúnen para poder decorar estos edificios. Claudia. ¿Cuál es el premio? Vamos a conversar con la señora Elizabeth Mendoza, es la presidenta del concurso. ¿Cuál es el premio de este concurso que va a ser este martes? Buenas noches con todos, gracias por haber venido a cubrir la nota. El premio netamente es un premio sorpresa, que puede ser económico, o también podemos hacer mejoras para el condominio, como iluminarias, recarga de extintores, entre otros. Pero digamos, más que nada, la motivación es para que los vecinos puedan decorar, y como estamos viendo aquí hay muchos niños que nos acompañan, traer el espíritu navideño al condominio, ¿no es cierto? Así es, el motivo de este concurso, que lo venimos haciendo ya 10 años, es con el fin de poder traer alegría, ilusión a los niños, que son los que más disfrutan de este evento. Los edificios se esfuerzan por hacer su mejor decoración, con el fin de poder ganar este incentivo, porque en realidad es un incentivo, no es un gran premio, pero hace que también confraternicemos, compartimos el hecho de la decoración, y darles alegrías a nuestros hijos. Es bonito caminar por este condominio, Claudia, y ver que hay un montón de edificios decorados, y que la gente se emociona, y que parece que uno estuviera haciendo un paseo, digamos, por alguna parte de Lima, pero está en sus casas, porque hay muchos vecinos que hay aquí. Cuéntame, por ejemplo, la decoración de este edificio. Bueno, este edificio está inspirado en una área cálida, por ejemplo, tenemos el árbol que es hecho totalmente a mano, es manual, este trabajo con la estrella de la fertilidad, tenemos a la espalda lo que representa a las pirámides de Egipto, y aquí llegando la carroza con el trineo y el Papa Noel, que es uno de los atractivos de este edificio. También, después de ello, tenemos, pues, hemos hecho casas de luces reciclables de cartón. Tenemos un movimiento. Como los niños, Claudia, tú puedes ver en pantalla, que se divierten con el Papa Noel, y se trata de que interactúen, exacto, de que salgan de sus viviendas. Son niños, por ejemplo, que viven en condominios, de repente, un poco alejados, que diga, en edificios, porque es muy grande este condominio, tiene 25 edificios, y, bueno, pasean, caminan, como si se tratara, pues, de un otro lugar que no es en Lima, y repetimos, salen de su casa y lo hacen aquí. ¿No es cierto? Vamos a ver si podemos conversar con alguno de los pequeños, por ejemplo, ¿qué te parece, amiguitos, las luces cuando sales de tu casa? ¿Tú vienes cerca de este edificio? Sí. Bueno, me parece muy bonito lo que han hecho en este edificio, en el Papa Noel, en el árbol de Navidad. ¿Qué pasa, amiguitos? Cuando pasan por acá, están jugando a diario, en la noche, digamos, es como si estuvieran paseando en otro lado, no cerca de su condominio. Sí, no cerca de nuestro condominio, se siente otro mundo, muy decorado en Navidad, muy navideño. A ver, otras personas acá, señor, buenos días, buenas noches, ¿cómo está? El ambiente que se vive en el condominio, en Navidad, con estas luces, digamos, es emocionante, ¿no? Es muy emocionante, más de todo, por ver esta situación que nos vive encerrados. Ver todo esto nos alegra mucho a todos, disfrutar de ver la noche, el mes, el mes, el mes, el mes, el mes, el mes. Bonito, ¿no? Elizabeth, cuéntame ese tema que ustedes están también promoviendo con este concurso. Así es, nuestro condominio no solamente ya va a ser un condominio residencial, sino también va a tener áreas comerciales. Nosotros estamos promoviendo con este 2022, que es nuestro 15 aniversario, poner un panel publicitario en la esquina y también poner, hacerlo en una zona comercial, ¿no? Así que, de repente, las grandes marcas en los supermercados pueden contactarse con nosotros. Ese área, me dijiste que es un área frío, ¿no? Sí, este es el área fría. Está inspirado, pues, en la parte de Europa. En esta época en Europa es frío, hay hielo, tenemos el muñeco de nieve, un poco que se está derritiendo porque está en la zona más cálida. Y también tenemos a nuestro ángel, arriba también nuestra estrella gigante. Y nuestro molino, que es el molino que está inspirado en la ciudad de Forlid, Italia, ¿no? Es una parte que este año hemos decidido incorporar. Claudia. Bueno, que este concurso sea un éxito, pero que además sea seguro, ¿ah? Lo importante es que las conexiones estén bien puestas y demás, ¿no? Garantizando la seguridad de los vecinos. Sí, claro. Hay seguridad aquí con el tema de las luces, nosotros llevamos de una manera adecuada y sobre todo con las medidas correspondientes, ¿no? Así es, ¿no? Nosotros tenemos un ingeniero que se encarga de la decoración de las luces, de la instalación y que todo esto sea, pues, totalmente seguro. Así que en ese tema no nos preocupamos. Incluso las luces se apagan por un timer automáticamente a las 12 de la noche. Muy bien, Arón. Hay algunas viviendas también en la puerta de afuera del condominio que decoren. Así es, Claudia. Y vamos a dejarte con la imagen aquí de los vecinos, los niños que salen de sus viviendas y que no se aburren en este condominio. Nadie se aburre a aparecer en este condominio porque salen de su edificio y pasean como si estuvieran en cualquier centro comercial. Con la decoración, una de las decoraciones más bonitas en la ciudad de Lima. Un saludo a todos los vecinos de Chacarilla, ¿no? En Surco. Toda esta decoración que los ha llevado a que puedan interactuar también entre ellos, ¿no? Compartir esta decoración en familia. Gracias a Arón Rodríguez por los detalles a esta hora de la noche y ya nos mantenemos aquí siguiendo de cerca el concurso. A ver quién va a ser el ganador. Gracias.